Quiero decir que en el marco del día de la prueba del VIH que se celebra el 27 de junio, no el día de la lucha internacional contra el SIDA, que ustedes saben es el 1 de diciembre, sino el día de la prueba del VIH. Es el próximo 27 de junio una ONG que es AHF Argentina junto al programa municipal de SIDA de Rosario. Van a realizar una campaña de pruebas rápidas de VIH gratuitas en el Parque Nacional a la Bandera. Ustedes saben que estas pruebas rápidas y gratuitas son las que le hacen un pinchecito muy pequeño en una de las yemas de los dedos, inmediatamente les dicen si es reactivo o no ese examen. Y es una prueba muy rápida que no hay que sacar por la cantidad de sangre que hay que sacar, sino en una normal que una se hace en un hospital. Y la verdad que es un test que sale mucho dinero. Así que es muy bueno aprovecharlo cuando está dentro de estas campañas. Pasar es un segundo nada más y uno se saca cualquier tipo de duda. Entonces se va a realizar esta campaña de 11 a 14 horas. Esta actividad va a ser el cierre de un entrenamiento que se llama Desarrollo de Habilidades para el Testeo Rápido del VIH, dirigido a los líderes de todo tipo de ONGs del país. Va a ser desde el miércoles 24 hasta el sábado 27 y su objetivo es formar capacitadores a través del fortalecimiento de aspectos del VIH-CIDA y del manejo de pruebas rápidas con consejería. Debe ser un asterisco y voy a terminar con los datos que dimos hace un rato nada más de las pruebas de VIH gratuitas. Es en el Parque Nacional La Bandera. Mañana es el último día y cierra esta jornada. Mañana es sábado 27 entonces. De 11 a 14 horas es donde pueden ir a realizar este testeo de VIH. EID Health Care Foundation, mire cómo se lo digo, es la organización de la lucha contra el SIDA más grande de todo el mundo y su repartición de aquí de la Argentina ofrece entonces estas pruebas rápidas de VIH en la ciudad de Rosario. Mañana de 11 a 14 en el Parque Nacional La Bandera entonces. Siete de la tarde, vamos al servicio informativo.